Son las 10 con 36, escuchábamos recién a Mon Laferd con Supermercado y ahora recibimos a Rosa Angelini, realizadora audiovisual, también músico, directora de gestoras en red y organizadora del 11º Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores de las Artes, que se va a realizar el 27 y 28 de julio en GAM. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú? Muy bienvenida nuevamente y nosotros hemos acompañado como programa este encuentro todos los años, hablamos, bueno, el año pasado no porque no se hizo, pero hemos ido hablando de este proceso, pero mientras preparaba la entrevista pensaba, siempre es interesante como mostrar la cocina un poco, ¿no?, de cómo se hace gestión cultural en Chile, porque, claro, nosotros acá en el programa acabamos de hablar con Marcelo Leonard sobre una obra de teatro, hablamos constantemente de esta exposición, de este festival, de esto y esto otro que está pasando, pero la mayoría de las personas no conocen toda la red, toda la cantidad de trabajo que hay detrás para que ese festival pueda sucederse, para que esa obra de teatro funcione, para que ese centro cultural esté desarrollando actividades, hablemos un poco del rol que tienen los trabajadores y trabajadoras del arte, especialmente los que nos dedicamos a la gestión. Un trabajo súper largo y también es harto desafío, que no todo te resulta, entonces, harto ensayo y error, por lo menos uno está trabajando para un proyecto a veces dos, tres años antes, entonces no todo es como que es tan instantáneo, uno debe por lo menos generar una estrategia también de pensar cómo un proyecto va a ser sustentable en el tiempo, ¿cierto?, cómo primero lo vas a diseñar, que sea innovador o interesante para la comunidad en donde vas a realizarlo, yo creo que eso es como muy importante de no olvidar y de ahí empezar a buscar el financiamiento, que ese es como el gran desafío, ¿cierto?, y es como la gran patacoja que tenemos en el arte en Chile, ¿cierto?, con tema de estar siempre postulando a fondo a que los proyectos están, que podemos a veces financiarlos un año y el otro año no, de cómo damos esta continuidad, entonces un trabajo, por lo menos yo que soy artista y además también gestora de mis proyectos y productora, soy directa, hago todas, realmente eso es como la realidad, por lo menos a mí y creo que varios de mis pares, es que para poder levantar un proyecto cultural uno también tiene que ser el gestor, porque realmente somos los más interesados en nuestra propia obra, no hay nadie más importante de eso y jamás, muy pocas veces tenemos plata para poder pagarle a otro que se encargue de buscar el financiamiento, el impacto y generar alianzas. Y ahí en lo último que dijiste, ¿no?, en generar alianzas, porque muchas veces la gente puede imaginarse el rol de gestor cultural, especialmente en una cultura, en una cultura de cultura tan enfocada en los fondos, como claro, la persona que está ahí detrás del computador armando la postulación, ¿no?, pero hay muchísimo trabajo de gestión cultural que tiene que ver con las redes, y ahí entonces adquiere importancia los encuentros que ustedes llevan organizándose más de una década, en donde los gestores y gestores culturales de distintos ámbitos pueden encontrarse, pueden tener herramientas, pueden escuchar, de hecho ustedes van a estar hablando de inteligencia artificial este año, o sea, hablemos un poco de lo que en este estado de la cuestión provee un evento como el encuentro. Claro, uno debe, yo siento que para que los proyectos tengan fuerza tienen que ser colaborativos o por lo menos generar alianzas con otros pares. Normalmente los proyectos no solamente es de una disciplina, es lo que más está sucediendo ahora, uno se relaciona interdisciplinariamente con distintos agentes del sector de la arte, ¿cierto?, no sé, el guionista, el productor, el postproductor, sé que hablamos del audiovisual, o de diseñadores, todos nos vemos involucrados, entonces también promover, encontrarnos y conocer el trabajo de otro y no quedarnos realmente tan solos en nuestra propia área o en nuestra propia disciplina o en nuestro propio como qué hacer, sino conocer a otro, escuchar, y ahí también uno se va nutriendo, siento que eso también es muy importante dentro de los encuentros, además de ir a escuchar cierta conferencia, ver artistas, también en el espacio, ¿cierto?, de pasillo o en el foyer que vamos a tener un espacio de encontrarnos, de conversar, muchas veces más que hacer el match, ¿cierto?, con una institución cultural que te pueda programar o que te pueda financiar, de repente es entrepárese en cómo podemos inventar un nuevo proyecto o cómo yo, no sé, estoy sola en una vereda trabajando y hay otro que está igual y cómo si nos unimos, no sé, hacemos un festival o un ciclo, hay muchas fórmulas. Yo necesito a alguien que me ayude con esto. Con esto y él lo sabe hacer, entonces eso es sumamente importante de encontrarnos, yo siento que también la pandemia nos hizo estar aún más individualistas en nuestras casas y no vernos las caras, ni conversar ni dialogar, siento que eso es lo importante de también hacer encuentros presenciales, de darle la continuidad a este encuentro, ¿cierto?, esta es la onceava versión, entonces incitar, invitar a todos a también ir para vernos, conversar, ojalá ir a un bar, no sé, como que sucedan las cosas donde también hay diálogo y podemos interactuar y generar alianzas en el futuro si es que te gusta participar. Y sentirnos acompañados también, sí, creo, porque es rudo, es ruda la gestión cultural, es ruda la creación en Chile. Estamos conversando con Rosa Angelini, realizadora de Visual Música, directora de Gestores en Red, y a propósito de eso, de ese último cargo, Rosa, si no recuerdo mal, el encuentro de trabajadoras del arte partió así, trabajadoras y disidencias, ¿no?, y en ese momento lo hablábamos, tenía todo el sentido también porque ser mujer en cualquier ámbito de lo público es desafiante, en el ámbito de la cultura lo es, de manera especial, por muchas razones que hemos conversado, pero este año ustedes han querido hacer un énfasis de que es muy importante que también entren hombres a participar de este encuentro, ¿por qué ese reenfoque, diríamos? Mira, ya de los 10 años que hemos estado discutiendo entre mujeres y disidencias nuestros problemas, y se habla, ¿cierto?, de poder generar una agenda sobre políticas públicas o culturales en torno a la equidad de género, para poder esto llevarlo a todos los ámbitos, los hombres tienen que ser partícipes de estas conversaciones, tienen que entender cuáles son nuestras problemáticas, participar, porque siento que si seguimos, que está bien, hablando en nuestros brazos de mujeres y disidencias, pero también necesitamos que todo esto se irraya a todos los sectores y ellos son parte de eso, son nuestros colegas, también trabajamos con ellos, entonces es importante que asistan también, participen, obviamente siempre le encuentro las protagonistas para dar la visibilidad, son las mujeres y disidencias, la programación es así, pero también invitamos a que ellos formen parte, porque esta discusión tenemos que tenerla entre todos para poder llegar a esta equidad de género que tanto hablamos. Y este entendimiento, ¿no?, porque es como nos juntamos entre nosotras para hablar de lo que nos duele, de lo que nos complica, y bueno, ya llevamos 10 años en eso, diríamos, ¿no?, y ahora es como, bueno, pero nosotras necesitamos que ustedes, varones, entiendan cuáles son los desafíos, y si ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué se juntan tanto? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Tanto? ¿Qué es lo que les molesta? Bueno, vengan a escuchar, y veamos cómo podemos generar un espacio mejor, si finalmente eso es lo que buscamos desde el feminismo en general, un espacio mejor para todos, todas, todes, es como que la comunidad completa se sienta más a salvo y potenciada. Y esto, este decimoprimer encuentro de trabajadoras y trabajadoras de las artes, se va a realizar el 27 y 28 de julio en GAM, ya, al tiro, este fin de semana. Sí, el sábado y domingo. ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Porque estuve aquí leyendo la programación y van a pasar un montón, un montón de cosas. Sí, mira, el sábado vamos a abrir con una conferencia inaugural de Mujeres Tecnocreativas, ahí estamos instalando el tema de las nuevas tecnologías en el arte y la irrupción también de la inteligencia artificial, y vamos a estar hablando con compañeras de distintos países, algunas van a estar conectadas en Berlín, otras en Argentina, y algunas acá en Santiago Presenciales, mujeres que lideramos varios, yo también estoy en esa vereda de los nuevos medios, hablando sobre ese tema, también poniendo en jaque qué pasa, ¿cierto? Y dando luces también de lo que está ocurriendo en el mundo con las nuevas tecnologías, que podemos aprovecharlas o no, eso queda al criterio de cada uno. Pero primero hay que conocerlas. Hay que conocerlas, bueno, hay herramientas muy atractivas, el arte inmersivo, el arte digital, etcétera, y bueno, también están todas las herramientas de la inteligencia artificial y todo el cuestionamiento que hay ahí respecto a derechos de autor, derechos de imagen, bueno, vamos a estar hablando de eso. También el día sábado vamos a estar con presentaciones artísticas, este año hicimos una particularidad, hicimos una convocatoria abierta para que distintos proyectos artísticos puedan ser parte de la programación, pagándole y haciendo toda una jugada también que era como bien desafiante respecto a un problema que hay que no todos los festivales les pagan a los artistas, y nosotros sí quisimos hacer eso, sí quisimos un esfuerzo también ahí como proyecto, y tenemos seis proyectos convocados, va a estar María y los templos del sábado, Diabol is Strange, y también una obra de teatro que se llama Stasis Noise de Escena Trágica de Valparaíso. También vamos a tener un conversatorio de gremios, vamos a tener experiencias de la intermitencia del régimen de artistas de Francia, el cooperativismo en Uruguay, también casos chilenos como el de Sintesi, el Sindicato Técnico del Espectáculo, y también están nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores del GAM, que han sido colaboradores también en todo el desarrollo de la producción, están muy atentos ahí, y también vamos a tener el espacio de pitch, como un mic abierto, para que todas las personas que vayan como asistentes al encuentro también tengan el espacio de presentarse, también conocernos, y hacer como el match, digo yo. Y también va a haber un espacio de mesas de negocios, que es una coordinación interna a las personas inscritas, con diferentes instituciones y programadores, para poder generar ahí también, ojalá, negocios, ojalá, asociatividades. Entonces también está el sábado bien revuelto, ese espacio entre las mesas de negocio y el mic abierto. Y también va a estar Wikimedia Chile, que es Wikipedia, vamos a estar haciendo un editatón el día sábado en la tarde, para poder generar unas mujeres que nos parezcan emblemáticas y que no están en esa gran enciclopedia digital, poder generar artículos y notas, etc. Eso más o menos el sábado, con la programación artística. Y el domingo partimos un poquito más tarde, a las 3 de la tarde, con Dadalú, abriendo ahí el espacio. Y después nos pasamos al área de formación, que para nosotros es muy importante la escuela, y los talleres formativos. Y vamos a estar ahí con un taller bien interesante, partiendo también con Felicidad Pública, que es un estudio creativo, que trabaja con el 31 Minutos, y con muchos proyectos, para poder hablar de las comunicaciones y cómo impactar con nuestros proyectos, que eso también hemos identificado, que es una patita coja en muchos proyectos artísticos, cómo llegamos a que nos conozcan, a que el público asista. Vamos a hablar de eso. También hay un taller de iniciación en inteligencia artificial, que lo va a estar dando WIP Arte Digital, que es una plataforma de formación latinoamericana sobre arte digital, y ellos van a estar implementando ese taller. También vamos a estar con un taller de tecnología y ancestralidad, con una artista boliviana que se llama Aruma, y va a estar haciendo un taller de telarandino y tecnología. Y también vamos a estar con las chiquillas de nosotras audiovisuales, que van a estar dando un taller de producción ejecutiva, para cine y audiovisual. Y también, en paralelo, vamos a estar con un conversatorio muy bonito, llamado Culturas y Artes Ancestrales Hoy, en donde invitamos también a un colectivo latinoamericano que está hablando sobre cómo la inteligencia artificial está siendo el estereotipo de los pueblos indígenas. Entonces, ellos están trabajando en inteligencia artificial desde ahí, y tuvo un cuestionamiento también que hacen, y también va a estar Colectivo Chasqui, que es también un colectivo interdisciplinario, que también toma la ancestralidad y cosas con la naturaleza, así que está muy interesante ese conversatorio. Está súper interesante ese cruce. Ese cruce ahí, y también después vamos a estar en la Sala 1, ¿cierto? Bueno, también todos los días hay este espacio de pitch, para que todos hablemos, y se tomen el micrófono, esa es la idea. Y vamos a estar después en la Sala 1, haciendo a las 7 y media un homenaje a Carmen Brito. Tremenda Carmen Brito, amiguita de esa casa, la queremos mucho, 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 maestra. Nosotras también, porque, bueno, fue profesora mía cuando estudié cine, y profesora, yo creo, de todos los cineastas que existen en Chile, y además es una importante restauradora y realizadora, y ha restaurado films importantísimos en la historia del cine nacional, así que se merece un homenaje. Y vamos después... Una de las pioneras, además, de la restauración en Chile. Pionera, análoga, increíble. Maestra total. Así que vamos a estar con ella, va a estar, además, así que va a ser muy lindo. Podrá abrazarla y recibir los aplausos, que se merece la Carmen Brito, que es una genia. Hasta que se me vaya el tiempo, Rosa, sin duda está muy entretenida la programación, tanto de arte como de formación, como de diálogos conservatorios, poder encontrarse, etcétera. Pero, ¿quiénes pueden participar? Mira, nos quedan súper pocos cupos. Está en el Instagram de Red de Trabajadoras de las Artes el formulario para inscribirse, que han pocos cupos. Es gratuito. Es gratuito. Todas nuestras actividades son gratuitas, pero con previa inscripción. Así que yo creo que hoy o mañana ya cerramos esa nómina de inscritos y ahí pueden asistir a todas las actividades. Pero tengo que tener, no sé, un libro publicado, tengo que tener un artista, o sea, puedo ser estudiante de arte o alguien que esté trabajando. Sí, pueden ser estudiantes. Alguien que trabaje vinculado al arte pueden ser estudiantes, pueden ser académicos. Alguien que se piense trabajador y trabajadora. Sí, igual hay una encuesta que hay que llenar para entender quién es la persona que está asistiendo y eso también no entrega data sobre su situación laboral y social. Así que también... Y encuentran el link, entonces, en el Instagram de Trabajadoras del Arte. Red Trabajadora de las Artes. Red Trabajadoras de las Artes. Ahí la pueden encontrar. Está linkeado también en nuestro Instagram, en el mío que yo pongo ahí la conversación de hoy día. Está ahí la... Está linkeada la Rosa. Está linkeada también la Red Trabajadora del Arte, si quieren entrar por ahí a ese lugar para ocupar estos últimos cupos que quedan. Esto va a ser en el GAM este fin de semana, sábado y domingo. Hemos estado conversando con la directora, la presidenta, directora de gestoras en red, Rosa Angelini, sobre este décimo primer encuentro de trabajadoras y trabajadoras de las Artes que se va a realizar este 27 y 28 de julio en el GAM. Muchas gracias, Rosa, por venir. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos y les dejamos invitados a que continúen en la...